Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una herramienta, una aplicación, un servicio fantástico para tener todas tus notas ordenadas y organizadas. Actualmente no es la herramienta que estoy utilizando, no te voy a engañar. Actualmente estoy utilizando, como bien sabes, NeoBeam junto con un complemento que se llama Mardown Flow que es lo que me permite tener todas mis notas aterrizadas. Sin embargo, gracias a Ángel de Ugeek que me puso en la pista de esta herramienta ha sido como he empezado a darle un vistazo, ver las opciones que tiene y sobre todo intentar ir un paso más allá y conseguir sincronizar mis notas que tengo directamente en mi escritorio con las notas que se encuentran en Trillium. Y para eso, que también me puso en la pista Ángel de Ugeek, utilizar la API de Trillium. Pero primero y principal, pues vamos a ver un poco qué es esto de Trillium. Bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a instalarlo. Y para eso te voy a dejar un... vamos a ir al 8, vamos a ir a atareao-sellhosted. Atareao no, perdón, a github.com, atareao-sellhosted. Aquí está. Y aquí en atareao-sellhosted vamos a buscar una herramienta que se llama, como te he dicho, Trillium. Aquí la tenemos. Y aquí tenemos las instrucciones para instalarla. Es realmente sencillo. Simplemente hay que seguir estas sencillas instrucciones y, bueno, lo tendríamos en marcha. Me voy a ir a mi este y vamos a irse a mi... Aquí está. En Docker creo que era, no sé si lo tengo ya, el S-LA, GitPool. Este es mi servidor, mi VPS, donde estoy haciendo todas las instalaciones recientemente. En vídeos anteriores te he mostrado cómo puedes poner en marcha un servidor directamente en DigitalOcean. Y ahora, pues bueno, se trata simplemente de seguir esto. Así que nada, vamos a irnos a Trillium. Veamos las instrucciones. Bueno, como ves... ¡Uh! Estas instrucciones no están muy al día. Pero vaya, va a ser tan sencillo. Este lo cambiaré cuando veas el vídeo, seguramente. Y CatDockerCompose. Vamos a echarle un vistazo a lo que hay. Y como ves, es tan sencillo como esto. No hay mucho más. Vale. En el... Sí, hay un pequeñito detalle. Vamos a ver lo que es en Docker Compose. Aquí tendrás dos. Uno es Docker Compose Cady y otro Docker Compose YAML. En el Docker Compose Cady es para levantarlo con Cady, como bien imaginas. Y el Docker Compose Traffic es para levantarlo con Traffic. Y en las variables de entorno, vamos a ver el S. Vale. Ahí está Sample. Vamos a sustituir Sample. Bueno, vamos a cambiar cpsample.nv por .env. Y lo vamos a editar. Aquí, como bien sabes, el editor es servidor linux.es. Y con esto ya lo tendríamos. Vamos a hacer un Docker Compose App. Docker Compose App. Mmm, aquí hay algo mal. Ah, vale. En la línea 12 nos falta una... Esto nos falta. Y además lo he hecho bastante mal porque es Docker Compose menos f Docker Compose punto YAML y menos f Docker Compose punto Cady punto YAML app menos d. Ahora se está trayendo Trillium porque no la tenía instalada aquí. Tarda poquito. No es... No es... Realmente no es muy... No es muy pesada esta herramienta. Bueno, dentro de lo que cabe. Pero ya verás que es una barbaridad de herramienta y con una potencia brutal. Sobre todo si... A ver, esta como con cualquier otra herramienta lo importante es la constancia. La constancia, el tiempo que le dedicas, la inversión de trabajo con la que empiezas. Eso es lo realmente importante. Vale. Docker Compose PS. Nos dice que lo tenemos levantado en el puerto 8080. Docker Compose Cady. Ah, aquí tenemos un error. BIM Docker Compose Cady. Está levantado en el 8080. ¿Vale? ¿Vale? Perdón. Docker Compose. Menos F, Docker Compose Cady. Y menos F, Docker Compose Cady. Ay, perdón. App menos D. Force Recreate. Uy. Vamos a ver. Empiezo. Docker Compose. Menos F, Docker Compose. Punto YAML. Menos F, Docker Compose Cady. Punto YAML. App menos D. Force Recreate. Ahora sí. Lo he puesto al revés. Y, claro, no encuentra el servicio. O sea, ha encontrado primero dónde lo tiene que levantar antes que el servicio. Claro, eso no está muy bien. DC Docker Compose Logs. Vamos a ver. Bueno. Y, bueno, vamos a echarle un vistazo. Control T. Le hemos llamado servidor Linux, ¿no? Era Trillium. Servidor Linux.es. Aquí lo tenemos. Tenemos varias opciones. La primera opción es, soy un nuevo usuario y quiero crear un nuevo documento. Tengo una instancia en el escritorio y quiero sincronizarla. Y ya tengo un servidor y quiero sincronizarlo. Nuestra opción es la primera. Vamos. Aquí ya no te pide el nombre de usuario ni nada. Simplemente la contraseña. Y a partir de aquí lo tienes que hacer todo. Entonces, la contraseña se va a poner fácil. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale. Ahora sí. Nos pide la contraseña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Le decimos que no nos recuerde. Y el login. Y entramos directamente en Trillium. Esto es lo que hay actualmente en Trillium. Por defecto, la primera vez que inicias Trillium, vas a ver esto. Y aquí tienes una cantidad de información brutal. Una cantidad de información que luego te tienes que ir adaptando y modificando y corrigiendo. ¿Qué cosas interesantes tienes? Bueno, pues, espérate que yo acabo ya de crear mi primera nota cuando no era lo que yo quería hacer. Delete y delete. Ok. Vale. Por ejemplo, tienes este tipo de nota que simplemente es una lista de productos para hoy. Una lista, aquí tienes, por ejemplo, los libros que leer. Y esto es un archivo en PDF directamente insertado aquí que puedes consultar directamente aquí. O sea, imagínate la potencia que tiene ya Trillium solamente con esto. Luego, respecto al tema de ejemplos de formato, tienes un calendario, una lista de cosas a hacer, una lista que tienes aquí algunas cosas subrayadas y una lista correspondiente a código fuente. Y luego, por último, cosas en matemáticas, cosas de matemáticas. Para esto se utiliza básicamente una librería de látex que te permite hacer estas conversiones. Si te das cuenta, este formato que te estoy mostrando, este formato es básicamente látex. Fíjate. ¿Vale? Bueno, igualmente te permite tener aquí un diario, por ejemplo, del 2021. Ya ha pasado algún tiempecillo. Aquí tienes 2021. Hoy. Entonces, si pulsas en diciembre del 2021, te pone todas las cosas del 2021. que las puedes ver aquí también en un árbol. O sea, que esto para llevar un diario es una cosa espectacular. Y luego, aparte de esto, tienes aquí épicas, que son días, por ejemplo, todo esto son notas. O sea, yo ahora puedo aquí añadir, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir aquí new note que sea, a ver, 2022, 23, perdón, 2023. Me he pasado ahora ya de año. Perfecto. Y vamos a hacer aquí igual que está aquí, ¿no? 28. Y ahora vamos a añadir aquí a ver. Que esto es. Hemos dicho que este sería 20, bueno, por ejemplo, 12 de enero. 12. 12 guión lunes. Bueno, realmente esto sería ahora poner 1 enero, ¿no? Sería poner esto. 1 guión enero, para hacerlo como el mes de enero, que lo tendríamos exactamente igual que esta, y ahora añadiríamos esta, que sería ahora, por ejemplo, 12 enero. 12 enero. Vamos a borrar esta, que no nos hace falta para nada. Delete. Ok. Y esta del day template, la vamos a mover arriba del todo. A ver si me deja a journal. Eso es. Y como te he dicho, esta hay que borrarla. Delete. Delete y delete. Ok. Vale. Y ya tenemos esto un poquito organizado. A ver, yo no he sido lo más rápido. To do. Por ejemplo, por ejemplo, comprar pepinos. Limpiar el coche. Sacar la contabilidad. Y ya tendrías aquí tus notitas. Fantástico, ¿no? Ya ves que esto es brutal. Vale. Más cosas aquí tienes, por ejemplo. Aquí tienes, por ejemplo, cosas de Linux. Aquí tienes, por ejemplo, la historia de Linux. Sobre más scripting. Aquí tienes varias notas. Cómo funciona un while loop. Esto lo tienes directamente aquí, que puedes acceder. Aquí tienes una previsualización, pero si le das, accedes directamente y puedes ir allí y tocar lo que tengas que tocar. Y luego, de la misma manera, por ejemplo, aquí también tienen algunas notas sobre Node.js. Más cosas interesantes. Canvas. Esto lo conté en un vídeo anterior, que es una herramienta fantástica que se llama ScallyDraw, que lo que te permite hacer es este tipo de cosas. Te permite hacer estos Canvas. Pero claro, ahora tienes que ir un poco más allá. Piensa que toda esta herramienta la tienes levantada en un servidor al cual puedes acceder desde cualquier parte. siempre que lo montes en un WPS o en cualquier otro servidor que tengas a hacerse internet. Aparte de esto también, aparte de los gráficos que te pueden venir fantástico, pues por ejemplo, imagina que estás en una clase y quieres tomar algunas notas de este tipo de gráficos o de mapas mentales, pues así te vendría fantástico. Pero de la misma manera también podrías hacer este tipo de diagramas. Diagramas de flujo de este estilo. O secuencias o diagramas de Gantt. Todo esto lo tienes disponible aquí, ¿sabes? Utilizando básicamente esto, que es la parte del... ¿Cómo se llama? De los diagramas Mermaid. Pero aparte, te he enseñado Gantt, te he enseñado diagramas de clases, estados, diagramas de tartas. Fíjate lo fácil que es hacer. Simplemente tienes que hacer esto, fíjate. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí... Voy a añadir otro más. Vamos a añadir... A ver... ¿Cómo lo tiene puesto este? Entity Relationship. Entity Relationship. Ah, vale. Pero en vez de esta vamos a hacer una cosa que sea... Clone... No, voy a clonar esta directamente. Perdón. Voy a clonar esta como ejemplo. No, quiero clonar esta. Espera, esta lado quiero... Mira, he creado dos. Delete. Le decimos que sí. Me he perdido. Aquí. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es pulsar Clone File Clone Madre mía. Y... No me va a dejar copiarlo. Ah, vale. Está aquí. Pues aquí mismo. Nos la ha creado aquí nueva. ¿La ves? Y ahora lo que vamos a hacer es... No sé qué, no sé cuánto. Spy... New Pipe. Vamos a poner New Pipe. New Pipe. Ah, que la ha clonado directamente. Madre mía. No era exactamente lo que quería hacer. Pasteles. Entremeses. Y, por ejemplo, verduras. Y ahora podemos cambiar aquí directamente algunas de las propiedades. Por ejemplo, ponemos aquí 38, 86, aquí ponemos 110 y aquí ponemos 90. Y ya tienes aquí, fíjate qué rapidez tienes para hacer una tarta de una... Un gráfico de tarta. Lo hemos hecho en nada, ¿sabes? Aparte del lío que me he montado yo. Y luego aquí tienes otras cosas interesantes como, por ejemplo, puedes crearte unas cosas para leer, plantillas de libros, por ejemplo. Árboles de familiares. Ojito, porque ahora si pinchas en cualquiera de estos te lleva directamente al... al... ¿cómo se llama? Al personaje en cuestión. Y luego, pues, más cosas, ¿no? Tienes aquí... Bueno, distintas notas. Simplemente es para que tengas una idea de lo que hay. Ahora, lo más importante es la estructuración que tienes, porque, claro, con esto rápidamente te puedes hacer cualquier cosa. ¿Ves? Por ejemplo, 12 de enero. Ya tienes aquí la plantilla para empezar a escribir el 12 de enero. mapa... Esto es un mapa de notas. Esto te permite moverte a una nota en concreto, por ejemplo, a este diagrama de GAN, realizar búsquedas o crear una nueva nota. Y así es sencillo. Fíjate el potencial que tienes aquí. Aquí tienes para organizar todos tus trabajos, todas tus ideas, todos tus pensamientos, dejarlos aquí plasmados y luego, bueno, aquí ya viene la barbaridad porque aquí lo que puedes hacer es prácticamente cualquier cosa. Puedes desde... Configurar un lanzador... A ver... Vamos a ver... Abrir una consola de SQL porque todo esto está guardado en una base de datos de tipo relacional. Puedes importar notas... En fin, tienes una barbaridad de opciones brutales. Espérate que esto lo voy a cerrar. A ver... Options. Aquí es. Options. No, esto no es lo que yo te quería enseñar. Ahora no voy a encontrarlo. A ver... Esto es para abrir. Esto es perfecto para generar un diario. Un diario de a bordo de todo lo que vas haciendo. Bueno, en fin, esto es un poco lo que te quería contar. Si quieres que profundice más en todo esto de Trillium, si quieres que haga un monográfico para mostrarte cómo puedes hacer notas de una manera más profunda o lo que tú consideres, simplemente me lo dices y yo me pongo manos a la obra. Y poco más. Esto es lo que quería contarte y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.